La Cámara de la Cámara Lindo atardecer huasteco Lleno de aroma y de rosas Lleno de aroma y de rosas Lindo atardecer huasteco Y yo les canto con eco A sus mujeres hermosas A sus mujeres hermosas Al compás de un son huasteco No te dejo de querer Fuaste que eres muy hermosa Fuaste que eres muy hermosa No te dejo de querer No te dejo de querer Fuaste que eres muy hermosa Fuaste que eres muy hermosa No te dejo de querer Porque tú siempre has de ser De todas las más preciosas De todas las más preciosas De este lindo atardecer Fuaste que eres muy hermosa 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 El huasteco va contento, el huasteco va contento, ya se va ocultando el sol, regresa de su labor y lleva en su pensamiento, y lleva en su pensamiento a la dueña de su amor.